¡Vamos todos juntos a cantar con júbilo! ¡Vamos todos juntos a cantar con júbilo! Él conceda a alguien y llora, su ayuda no demora Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor Él levanta al abatido, respalda el alma del herido Él exalta el hombre, el pueblo que busca conocer al Señor Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Él conceda a alguien y llora, su ayuda no demora Él abraza al rechazado y lo trae a su lado para dar su amor Él levanta al abatido, respalda el alma del herido Él exalta el hombre, el pueblo que busca conocer al Señor Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Y Dios es alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Todos juntos Dios es alegre, Dios es alegre Cantemos con gozo, cantemos con gozo Dios es alegre, Dios es alegre ¡Un grito de júbilo! ¡Oh, sí! Nuestro Dios es Dios alegre, mi Dios es alegre Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí ¡Una vez más! Nuestro Dios es Dios alegre ¡Oh, mi Dios es alegre! ¡Oh, sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí ¡Oh, sofón es de 17, me dice que Él se regocija en mí Gracias.